¡Muy buenas gente de Youtube! Aquí Echo Surikata en un nuevo gameplay de Minecraft para la Play 3 y os traigo un nuevo tutorial y esta vez es como esconderos dentro de un cofre esto sirve pues para cuando estéis jugando con amigos para los juegos del hambre o para lo que se os ocurra, es bastante sencillo de hacer y pues creo que es muy chulo porque tú vas a ver a todos pero ellos no te van a ver y como veis tenemos aquí un cofre, le damos a la ranura y estamos escondidos dentro del cofre si pulsamos aquí podemos coger todos los objetos del cofre como podéis ver podemos ver perfectamente lo que hay a nuestro alrededor pero desde fuera no se ve lo único es que para salir hay que romper el cofre y luego sales y como veis es con vagonetas y es bastante sencillo debajo del cofre se hace un agujero, ponemos los raíles y luego ponemos encima pues una vagoneta o dos vagonetas como queráis yo lo hago con dos vagonetas porque un cofre doble casi que mola más tiene que haber una pared al fondo para poder poner los cofres ponemos los dos cofres y si le dais arriba abrís el cofre y justo si le dais aquí a la ranurita os colaríais dentro y podréis estar vigilando y por ejemplo si estás jugando a los juegos del hambre pues según el chaval está aquí cogiendo las cosas del inventario del cofre, tú rompes el cofre, sales ahí y te lo cargas y entonces creo que es bastante chulo espero que os guste, es un vídeo bastante rapidito ¿no? pero son cosas que pues no todos sabréis sobre minecraft y que ayudan bastante así que si os gusta ya sabéis dadle a like suscribíos para más en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier cosa me las dejáis ahí y nada nos vemos en la próxima chao chao chao